Vivimos, que yo sepa, una vez. Luego igual nos sorprendemos, pero de momento una. Entonces, si en esa vida tenemos que esperar a que en una empresa o a que en un lugar nos digan cumple esto y crecerás... ¿Por qué no somos nosotros los que decimos yo voy a crecer esto? ¿Por qué? Porque quiero. Y ya veréis, si llego me pego un trompazo contra una pared, pero llego y lo hago porque quiero. Dependo de nadie, dependo de mí. Si nuestros días tienen tres tercios, uno, nos lo pasamos durmiendo, eso biológica es necesario. Dos, lo pasamos trabajando. Vamos a trabajar en algo que nos gusta, que nos motiva, porque en el tercer tercio, que es el del entretenimiento, el del descanso, todo va a estar en completa armonía. Ya somos gente de éxito. Tomar las riendas de mi vida, ser el constructor de mi vida, de mi destino, sea para bien o sea para mal. No estoy diciendo que sea fácil, pero estoy diciendo que se puede. La incertidumbre es algo que en el emprendedor está desde que nace hasta que se muere. Nunca acaba. Ni el miedo. Pero hay algo que vale muchísimo más que todo eso. Es la plena felicidad que te da hacer algo que sabes que te gusta hacer. ¿Qué quiero deciros con todo esto? Si yo hubiera hecho caso de lo que oímos muchas veces, de ¿pero cómo vas a hacerlo sin dinero? ¿Pero cómo vas a hacerlo solo? ¿Pero cómo vas a hacerlo ahora, con 20 años? Yo tengo 26 ahora. Ostras, si escuchas todo eso y no te escuchas a ti, no lo consigues. ¿Sí? Echéis unos cojones que lo queréis. ¿Vale? Así que gracias. A todos. Gracias. 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 Gracias.